Seguimos Arriba, cumpa Eso Salud, cumpa Salud, mi hermana, salud Este es agua libre, señores Como dice Toma, usted Dacia anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Toma otra cosa Pero solo Tentazo Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a ser mía Me dijo Que soy muy loco Pero le gusta Querer jugando Como yo jugo Quiero presentar en el trompón ¡Ruber! ¡Yésele! No soy un vato que tiene daros Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Y con pan y se la atrello Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecto Su cinturita Como modelo Tus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta ¡Echá ven! ¡Oye! Soy la guitarra Alex ¡Uy! Salud para Berito Para Nísela Laurita Aguani Loher ¡Eso! ¡Uha! 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 ¡Aplausos para ustedes!